¡Bienvenido a público! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con una nueva historia, vamos a seguir con el maratón, el día de ayer lo comenzamos, así que si quieres ver el video que subí ayer te lo voy a dejar aquí arribita o al final del video para que lo vayas a ver. El día de hoy vamos a contar la película de Halloween de Hubie, una película bastante buena, que no es de las mejores que ha hecho porque sale Adam Sandler, no es de sus mejores películas, pero está bastante interesante y que creo que te puede gustar si no la has visto, acaba de salir en Netflix, así que vamos a contarla. Así que bueno gente, te dejo con la película. Hubie Du Bois es un empleado de Delicaston en Salem, Massachusetts. Hubie es ridiculizado por casi toda la ciudad y es el blanco de muchas bromas pesadas. ¿Sabes qué? No quiero la carne para asar, prefiero cabeza de cordero. ¿Cabeza de cordero? No vendemos eso. ¿No? ¿Y qué es eso de ahí? ¿Qué cosa? ¿Te asusté? Qué divertido es trabajar contigo. Hubie pasa su tiempo durante Halloween monitoreando la ciudad como el ayudante oficial de Halloween. El día antes de Halloween conoce a su extraño nuevo vecino Walter Lambert y se difunden noticias por la ciudad sobre Richie Hartman, un preso que se ha fugado de una institución mental local. El día siguiente es Halloween y Hubie está trabajando como monitor de Halloween e investiga la casa de Walter después de recibir informes de ruidos extraños. Habiendo informado de esto a la policía, es reclutado, entre comillas, por el sargento de policía Steve Downey como AUU, unidad encubierta auxiliar. Hubie cree que esta asignación es genuina, aunque Steve espera que disuada a Hubie de molestarlo. Hubie va a la fiesta local de Halloween para monitorear las actividades, sin embargo, pronto se vuelve amargo. ¡Alto, alto, alto! A ver, sé que quizá fui demasiado lejos con sus capacidades mentales de adolescentes y fue una erección de mi parte. ¿No tenía su edad? Tenía erecciones enormes. Erecciones que me gustaría volver a tener. Hubie es engañado para que entre en un laberinto de maíz después de los informes de un niño perdido. El compañero de trabajo adolescente de Hubie, Mike, sigue con la esperanza de asustar a Hubie. Él encuentra a Mike y lo ve arrastrado al laberinto y luego no se encuentra por ningún lado. Hubie centra su atención en el seguimiento en el autocine. Los viejos compañeros de clase de Hubie, Lester y Mary G.N.C., asustan a Hubie después de informes falsos de una actividad sospechosa en uno de los autos en el autocine. ¡No! ¡Fantasma! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! Huyen al bosque y encuentran a Walter. Y Walter cree que se está convirtiendo en un hombre lobo y persigue a Hubie en una casa encantada en una feria de diversión. El señor y la señorita Genesis son secuestrados y el sargento Downey recibe una alerta. En la casa encantada Hubie ve a Husky pensando que es Walter en su forma final. Husky luego corre hacia la casa embrujada y Hubie lo persigue dentro. Pete Landolfa, uno de los matones de Hubie, entra para asustar a Hubie pero es secuestrado frente a él. Y el sargento Downey llega y sugiere que cancela en Halloween. Hubie cree que es Walter pero luego sargento Blake llama a Walter que está en la estación de policía con Richie que se había entregado. Quien también revela el verdadero nombre de Walter es Nick Hudson. Richie había escapado para llevar de regreso a Walter a la institución mental a la que se refieren como el centro de tratamiento de hombres lobo. Todos están de acuerdo en que Hubie era el secuestrador pensando que se está vengando de sus matones. Huye y se dirige a la emisora de radio. Y ojalá que con quien estén no sea un psicópata. DJ Aurora le dice a Hubie que alguien que llama mucho más que él siempre está solicitando una canción para Hubie. Todos piensan que la exesposa de Downey, Violet Valentine, es la culpable de quien ha estado secuestrando a las personas. Y también piensan que ella es la que llama pidiendo una canción para Hubie. Así que le preparan una trampa a Violet para ver si ella es la secuestradora. Solo quería decirte que estoy enamorado de ti desde segundo año. Estoy enamorada de ti desde primer grado. No puedo creer que pasé tres años con un ogro humanoide gólatra con barba sin razón alguna. ¿Cuándo pude haber estado contigo? Ouch, hasta a mí me dolió. Y llaman al número que se supone es del secuestrador. Cuando llaman se sorprende de que el número está sonando desde la casa de Hubie. Así que él va corriendo hacia ahí. Esperando que su madre esté bien. Se revela que la madre de Hubie secuestró a los matones en venganza por intimidar a Hubie y planea quemarlos vivos. Hubie los rescata y su madre desaparece de repente. ¡Frankenstein! ¿Dónde? Es la segunda vez que caigo hoy. Hay que hacérsela a los camilleros cuando volvamos. ¡Están! Un año después Hubie está casado con Violet y es el nuevo alcalde de Salem. Y también se ganó el respeto de los lugareños y va a la ciudad en bicicleta y se prepara para las festividades de Halloween. ¡Fin! Bueno gente, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Somos más de 17 mil, así que espero que día a día podamos seguir creciendo más y llegar a un encima insuperable y enorme. Así que bueno gente, nada más que decir. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!